Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el diario Bullet, que es la guía de organización que escribí sobre el método del Bullet Journal y que, bueno, que os dejaré abajo en la cajita de información, enlaces por si os lo queréis comprar, lo podéis conseguir en Amazon, en la casa del libro también online y presencial, y bueno, librerías tipo FNAC, el corte inglés y demás. Muchísimas gracias a todos los que me habéis mandado fotos de que lo habéis visto, os lo habéis comprado, me hace una ilusión tremenda recibirlas, así que no lo dudéis, si lo veis o os lo compráis, mandadme una foto por Instagram porque me hace muchísima ilusión. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la organización semanal, os dejaré arriba en las tarjetas varios vídeos que he ido preparando, tanto de la organización en general, la mensual, como me lo organizo yo, pero en el de hoy quiero enseñaros algunas ideas pues para que vosotros podáis construir vuestras semanas, algunas inspiraciones de esto, de organizaciones semanales, pero como siempre os digo, esto es como una idea básica, un punto de partida para que vosotros cojáis lo que de verdad os sirva y lo adaptéis a vuestra propia organización, que es lo bueno que tiene este método, que es completamente personalizable. Tanto si sois de las personas que se preparan todo el mes ya de antemano a principios de mes o sois de los que vais preparando las organizaciones semana a semana, yo al menos con la organización semanal lo que hago es prepararla pues eso, a semana vista, porque nunca sé bien bien cuál va a ser mi horario, no tengo un horario fijo, no tengo siempre el mismo volumen de trabajo, entonces lo que hago es prepararme la semana sobre la marcha, así cuando llega el domingo ya veo más o menos qué volumen de trabajo voy a tener esa semana, pues le puedo dedicar más o menos espacio. Os he preparado algunas organizaciones así con ideas varias de semanas a una página, de semanas a doble página o incluso dos semanas juntas. Voy a empezar enseñándoos esta doble página en la cual tenemos una semana donde he combinado un poco un día muy ajetreado con el resto de días más o menos pues con el mismo volumen de trabajo, así que esto sería un ejemplo de semana a doble página, pues aquí tendríamos todo lo que tendríamos que hacer pues el lunes y luego aquí las diferentes cosas de cada día del resto de la semana. Como veis ver pues podéis seguir alargándolo y en este caso aquí pues he terminado con el sábado del fin de semana y con una pequeña entrada del diario. La siguiente propuesta sería esta de aquí que es una semana en una sola página combinada con una lista de todos, una lista de cositas del trabajo o un objetivo o una cuota o lo que queráis. Como podéis ver en esta organización lo que hago es dividir la página en dos para separar pues digamos los todos de cada día con las listas y las cosas extras que incluyo. Dos ejemplos más de semanas en una sola página, en este caso en esta que es así como un poco más de rejilla donde he combinado pues los diferentes días, donde podemos poner pues las to-dos, los eventos que tengamos, una pequeña lista de cositas por hacer, un tracker y una quote, diferentes ideas. Y luego esta de aquí que es una de las semanas que también estoy utilizando mucho últimamente que es básicamente dividir pues la página en los diferentes días para poder organizar vuestras tareas, eventos, etc. Y luego también incluir el fin de semana entero pues por si usáis el fin de semana para estudiar, organizaros, etc. Si me seguís ya conocéis esta organización porque es de mis favoritas, es una de las más completas que he utilizado hasta ahora porque me permite combinar un montón de cosas diferentes. En este ejemplo os he recreado una semana donde pues aquí tendríamos en la primera columna todo lo que sería personal, pues vida social, compras, cosas que tengáis que hacer, cosas del trabajo, cosas de la universidad. Y luego en esta parte de aquí pues una lista de to-dos de toda la semana, un tracker y el fin de semana. Como podéis ver aquí los días están repartidos en horizontal, donde tenemos pues lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y aquí el fin de semana. Esta es sin duda de mis favoritas, la repito muchísimo a lo largo del bullet journal porque me va genial para las semanas que tengo mucho trabajo y necesito saber exactamente qué tengo que hacer de cada temática o de cada sección de mi vida, digamos, como puede ser pues personal, trabajo y universidad. Y el último ejemplo sería este de aquí que serían dos semanas en una doble página. Por un lado tenemos aquí la primera semana de lunes a viernes y un cachito para el fin de semana y luego pues la segunda semana igual. Y la parte inferior la he reservado pues para eso, pues para organizar las to-dos que os podéis hacer pues dos to-dos diferentes, pues una para cada semana, incluir una cuota, objetivos, tracker, lo que se os ocurra. Sabéis que este método lo bueno que tiene es que te lo puedes adaptar como mejor te funciona. Y bueno, estas han sido mis ideas, espero que os hayan gustado. Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dadle like, decidme en comentarios más sugerencias de estos vídeos si queréis ver más cosas relacionadas con la guía, con el diario Bullet. Y como siempre, si utilizáis alguna de estas inspiraciones o alguna de estas ideas que os he dado o os compráis el libro, mandadme una foto por Instagram que me hará mucha, mucha, mucha ilusión verlo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!